El portavoz del PP en el Congreso arremete contra Óscar Puente, a quien acusa de no estar a la altura del cargo que ocupa, y de iniciar el conflicto con Javier Miley y Argentina. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha reprochado este sábado que en cualquier democracia moderna una persona como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Óscar Puente, tendría que haber dimitido instantes después de haber proferido esos insultos hacia el presidente de Argentina, Javier Miley. La realidad es que el gobierno de Sánchez vive en una crisis permanente, ha manifestado Tellado en una entrevista en Esradio, en la que ha vuelto a Cun para Puente de empezar la crisis diplomática, de gravedad máxima, entre España y Argentina. Si España tiene hoy una crisis con un país hermano como es Argentina es porque, lamentablemente, tenemos un ministro de Transportes que es un Bocazas, y que no está a la altura del cargo que ocupa, ha afirmado Tellado. En este contexto, Tellado también ha evidenciado que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, no ha resuelto ni la crisis ni este conflicto enquistado. Desde luego este gobierno es un irresponsable, lo demuestra todos los días en política nacional, ha sentenciado Tellado, añadiendo que también lo es en el ámbito internacional. Argentina es uno de los ejemplos más paradigmáticos, y la utilización del conflicto Israel y Amás es otro, ha detallado. Respecto al reconocimiento de Palestina El portavoz del PP en el Congreso ha considerado que la causa palestina está siendo abrazada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como una cortina de humo para cambiar el tema de debate político en España. Le incomoda tremendamente que le estemos pidiendo explicaciones por los casos de corrupción que cercano a su gobierno, a su partido y a su entorno personal, ha comentado. Preguntado por la movilización de este domingo convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Dice Hijo Tellado ha subrayado que tiene que ser un grito en contra de un gobierno que ha traicionado incluso a los que le habían votado, con el objetivo de poner de manifiesto que el ejecutivo está roto y dividido. Es verdad que hay un presidente, y 23 señores que le acompañan los martes en una mesa, pero la realidad es que no hay gobierno porque aquí nadie gobierna. Creo que en el Congreso se ha visto esta semana como se le caen leyes porque ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo en nada, ha ha firmado. De cara a las elecciones europeas, Tellado ha manifestado que suele haber una baja participación, y que eso podría beneficiar al PSOE. Nosotros lo que le decimos al conjunto de la ciudadanía es que hay que votar, que voten a quien quieran, ha concluido.